La más violenta que tenemos se llama el cherry de chocolate El cherry de chocolate, no me la pueden cantar Sí, ahorita la cantamos Órale, pa' echarme un bailecito, ¿no te parece? ¿Ya la seguimos? Sí, seguimos Nuestra página queremos decir para que todo Latinoamérica conozca nuestra página ¿Cuál es, René? www.broncoesbronco.com www.broncoesbronco.com Ahí nos encuentran y se van a dar cuenta de dónde andamos Qué andamos haciendo, en los aeropuertos, en el autobús Ensayando, corriendo Bueno, hay amores que dejan espinas en el corazón ¡Ea! Un sentimiento, patrón Como pedazos de cristal, todas quebradas Así me dejas, mis pobres alas Seguramente es la costumbre que tú tienes Y me quitas todo, no me das nada Conmigo ya no Ya no es necesario que me hagas heridas Si otras manos amores clavaron espinas Por difíciles de sacar Conmigo ya no, no, no Ya no es necesario que me sigas lastimando Por favor, aléjate Tanta sujeción te hace enraer el corazón Que ya no puedo más Y me voy a morir más Heriéndome Puedo cargar con mi tristeza Esa es mi suerte Y mi pecado Y siempre quererte Y yo empecé a encontrar en ti Una esperanza Y mi último aliento Y mi último aliento Y por mí voy a morir Ya no es necesario que me hagas heridas Si otros malos amores clavaron espinas Muy difíciles de sacar Conmigo ya no Ya no es necesario que me sigas lastimando Por favor, aléjate Tantas ocasiones Tantas ocasiones me ha sangrado el corazón Que ya no puedo más Déjame morir en paz Quedándote Quedándote Conmigo ya no No, 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 no No, no, no Continuamos ¿Pues seguimos? Compadrito, échale esa canción que me gusta tanto Échale Lo impedito molesta el motor Aunque sé que no tengo cura Que solo me quiere comentarme Al señor de las cinturas Y no piense por favor, doctor Que estoy la cara que remate Tengo roto el corazón Eso no fue de arreglarse Unas pastillas de oficia Por favor, por favor Pastillas, ya no es seductor ¿Dónde vende? Que quiero olvidar la fila Sin que no sé Esa estrella que sigue De noche y de día La siente en el alma Y me quema la piel Y me quema la piel Las pastillas y a mesa, doctor Dame cuero Si no las consigo Puedo ser patacón Para darse locura Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla La recuerdo Puedo ser patacón Para darse locura Puedo ser patacón La recuerdo Esa estrella que quiere olvidarla Que quiero olvidarla Y me quema la piel Pastillas y a mesa, doctor Puedo ser patacón Para darse locura Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla La recuerdo Más Pastillas y a mesa, doctor Que quiere la banda Pura alegría Que quiere la banda